El Sistema Nacional de Datos entregó el informe de los casos de violencia que han afectado a mujeres en los últimos tres años. Las víctimas han ido en incremento y la violencia sexual y los feminicidios son los que más preocupan. Las cifras son alarmantes. Establecimos que de la edad de 19 años hasta la 29 años tiene la mayor proporción de muerte. Respecto a los hombres, el porcentaje de mujeres víctimas ha incrementado entre el 2015 y el 2017, del 8.6 al 11.8%. En cuanto a los porcentajes por resultados para homicidios, feminicidios, violencia sexual física y delitos leí, podemos ver que el 57.6% es por el delito de feminicidio, seguido por el 45.0% de delitos de agresión sexual. La violencia sexual afectó a 13 mujeres al día. La señal de que las niñas y las adolescentes están expuestas a cualquier tipo de violencia y son precisamente las que mayores hechos de violencia presencian en cualquiera de los ámbitos. Las víctimas de los feminicidios están principalmente entre los 15 y 29 años. Se dijo que 12.8% de ellas eran pandilleras. Tenemos hasta el día de ayer 173 muertes violentas de mujeres. Son 17 casos más en relación al año 2017. Eso significa un incremento del 10.9%. Ante las cifras, el programa de Naciones Unidas dice que el país está en una alerta nacional. La indignación y luto nos embargan ante el creciente número de muertes violentas de mujeres. En 2017, tal como fue presentado, la tasa de muertes violentas fue de 13.5 por 100.000 mujeres. Esta es una de las tasas más altas del mundo en términos de violencia contra las mujeres. Y durante el primer trimestre de 2018, estas se incrementaron en 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Este informe sirve para delinear nuevas acciones en contra de la violencia. Trabajó del que son parte el gobierno, la cooperación internacional, fiscales, jueces y organizaciones de mujeres. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonitas.